un saludo mis queridos hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo a él la gloria la honra y todo poder hoy vamos a estar hoy la iglesia está celebrando hoy la memoria de san carlos luanga y sus compañeros mártires como podrán notar en este apellido luanga pues fueron mártires africanos verdad casi en entre mediados del siglo 19 a final del siglo 19 la hoy el evangelio que la liturgia nos propone para esta memoria es el evangelio de san mateo capítulo 5 versículo 1 al 12 y estos son este es el evangelio de las bienaventuranzas como nos los enseña san mateo proclamación de la buena nueva de nuestro señor jesucristo según san mateo en aquel tiempo jesús comenzó a enseñar a sus discípulos hablándoles así dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos dichosos los que lloran porque serán consolados dichosos los sufridos porque heredarán la tierra dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia dichosos los limpios de corazón porque verán a dios dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijo de dios dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos dichosos serán ustedes cuando los injurien los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía alegrense y salten contentos porque su premio será grande en los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús pues bien mis queridos hermanos muchas veces se nos habla de las bienaventuranzas verdad y se les relaciona con los mandamientos de la ley de dios y es verdad están íntimamente relacionados es más yo diría que los mandamientos de la ley de dios ya hoy no se deben vivir como meros mandamientos sino como nos pide el amor en su idea más central que es la caridad fraterna pero esa caridad fraterna que llega a nuestro corazón de por la gracia de dios por su espíritu santo recordemos hermanos que el espíritu santo y la que es el espíritu santo y no estoy preguntando quién es porque todos sabemos quién es el espíritu santo y sabemos que es la tercera persona divina de la santísima trinidad pero que es el espíritu santo nos enseña a la iglesia nos enseñan los teólogos que dios padre amó de tal forma incomprensible perfectísima a su hijo y viceversa que de ahí salió el espíritu santo ese amor ese amor mostrado por el padre al hijo del hijo al padre es el espíritu santo entonces pero las bienaventuranzas hermanos y es hoy lo que quiero enfocarme como ya he escrito tengo un escrito lamentablemente en facebook yo no puedo me han prohibido en facebook publicar cosas de mi blog y dicho sea de paso digo con toda honestidad y de todo corazón no sé por qué me no me permiten poner cosas de mi blog yo nunca ofendo a nadie yo soy respetuoso yo no ni tan siquiera a veces ni prefiero ni entrar en polémicas de un religioso de otro ya sean católicos ya sea católico protestante etcétera verdad ni tan siquiera eso sino que porque me trato de dedicar a la evangelización a la catequesis a la formación la y trato de enseñar lo que la iglesia enseña cuando tengo que predicar predico lo que la iglesia enseña más lo que nos dice la palabra de dios y la sagrada tradición verdad eso es muy importante cierro el paréntesis verdad pero entonces la bienaventuranza mis queridos hermanos las podemos usar como guía para un examen de conciencia verdad benedicto 16 el papa benedicto 16 en su viaje apostólico a austria les decía a los sacerdotes a los religiosos a los los consagrados a todos los cristianos que es muy conveniente usar las bienaventuranzas como modelo y como base para un examen de conciencia y cuando por ejemplo la primera bienaventuranza bienaventurados los pobres de espíritus porque de ellos el reino de los cielos aquí mateo no está hablando necesariamente de pobreza física material sino de esa pobreza que se hace rica al dar de esa pobreza de esas limitaciones que se hacen enormes grandiosas cuando damos con amor de corazón verdad y queremos el máximo bien para nuestros hermanos y eso es bien importante entenderlo mis queridos hermanos verdad entonces vamos a ir visualizando estas cada una de las ocho bienaventuranzas verdad cada uno de las ocho bienaventuranzas y cómo podemos utilizarlas para un examen de conciencia primero ya hablamos de la la bienaventuranza o la dicha de ser pobre de espíritu aunque que es el pobre de espíritu no importa cuánto yo tenga no importa cuán rico yo tenga yo he conocido ricos personas multimillonarias que son católicos de apostolado diario y viven esa pobreza de espíritu además yo he conocido gente que no son católicas y viven esa pobreza de espíritu y por ejemplo que te han acomodado con riqueza pero ellos viven una vida simple yo me acuerdo que a mi par a la parroquia a la que yo pertenecía en guanadías antes llegaba un señor ya con muchos maones a veces casi casi no rotos pero se ve notaban que eran viejitos se notaban que era y yo decía y una vez le pregunto yo no sabía quién era y una vez le pregunto una señora a la parroquia quién es ese señor que yo lo veo que viene casi todos los días a misa y sale me dice ese señor es la persona más rica de este pueblo y yo veía que cuanta causa cuanta necesidad que había en la parroquia él socorría con mucho amor verdad más yo me acuerdo que porque esto lo vi yo de muchacho que le daban sobre a los sacerdotes tenga padre su sueldo del mes le decía así relajando y reyendo tenga padre su sueldo del mes y a veces hasta lo ponía en el bolsillo de la camisa y se gustaba a los sacerdotes o sea yo lo veía wow wow así lo único que me decía wow esto de verdad esta persona es un cristiano tal como Cristo manda verdad entonces porque déjeme decirle déjeme decirle y yo he visto personas pobres que no son pobres de espíritus también se puede se da se da porque porque esas personas están renegando maldiciendo recriminando ok entonces nos tenemos que ver en qué lado de la balanza nos vamos a poner usted y yo verdad la balanza para dónde se va a ir la balanza para lo noble para lo justo para los santos o para la injusticia o para la recriminación verdad y para el estar quejándose indiscriminatoriamente por así decirlo todo el tiempo para dónde se va a ir dichosos los que lloran porque serán consolados ok miren muchas personas y entre ellos muchos hermanos protestantes hablan de las riquezas de la iglesia verdad entonces qué pasa yo he sabido de papas y incluyendo el presente el papa el papa francisco que dan de su propio dinero la de su propio dinero para socorrer a los deambulantes en el vaticano y fuera del vaticano ok no importa que dan de su propio dinero entonces qué sucede me dirán no pero esto es cuestión de la primera bienaventuranza y y no de esta segunda sí es cuestión de la primera aventuranza pero también de esta segunda si yo no soy capaz de compadecerme la aquí llorar no es una un no es las lágrimas físicas aunque sí se pueden dar las lágrimas físicas pero esas lágrimas que brotan del corazón de de nuestro alma de nuestro espíritu de nuestro ser porque no podemos quedarnos inmunes ante situaciones adversas y eso es bien importante entonces yo estoy llorando pero entonces voy a tratar también de no solamente llorar pero llorar esa esa situación del hermano compadecerse del hermano verdad decir brother aquí estoy y te ayudo lo más que pueda y pero a la a la misma vez verdad como profeta recordemos que en nuestro bautismo recibimos lo que se llama la triple misión de cristo de ser sacerdotes reyes y profetas ok entonces verdad como profetas estamos llamados no adivinar el futuro el profeta no es cuestión de adivinar para eso estaban los chamanes que se yo otra gente el profeta la misión de profeta es anunciar y denunciar qué pasa cuando yo denuncio la injusticia yo solamente no no solamente estoy denunciando la injusticia de la boca para afuera sino mi corazón ya está llorando por esa injusticia entonces ahí ve dichosos los que lloran porque serán consolados vamos a la otra dichosos los sufridos porque heredarán la tierra ok dichosos los sufridos cuántas veces como padres cuántas veces como como seres humanos sufrimos en carne propia la la drogadicción de un hijo de un esposo de una esposa el abandono de una esposa de un esposo verdad mi hijo se se metió como decía mi papá mi viejo este en en malas en malas cuentas con malas eh malas amistades verdad y entonces sufrimos por nuestro hijo por nuestro familiar por nuestro ser querido verdad entonces sí pero miren un ejemplo de esta bienaventuranza yo con toda honestidad pienso que lo es lo fue de Mónica Santa Mónica y aquí está la clave de lo que voy a de de este dichoso los sufridos bienaventurado los sufridos Santa Mónica Santa Mónica estuvo más de 30 años orando y San Ambrosio lo leído muchas veces San Ambrosio le dice a Mónica mira mujer un hijo de tantas lágrimas no se puede perder la que pasó San Agustín el quizás el doctor más grande que ha dado la iglesia uno de los padres más grandes que ha dado la iglesia entonces esto aquí heredarán la tierra pero que tierra van a que tierra van a ser el cielo el cielo llegar ante la presencia de Dios porque porque su vida se negadamente se santificó en la oración en la oración pidiendo por un hijo por un esposo verdad y yo yo me imagino yo me imagino a Mónica simplemente quizás contarle a Ambrosio en la confesión en la reconciliación mira me pasa esto con mi hijo y Mónica y Ambrosio pues mira un hijo de tantas lágrimas no se puede perder verdad entonces dicho de los que tienen hambre y sed de justicia hambre y sed de justicia yo siempre he dicho bueno es mi opinión muy personal no tiene que ser necesariamente así pero yo creo que sí en parte en gran parte sí que esta bienaventuranza aquí se muestra se muestra cuán profetas somos como ya dije para anunciar y denunciar denunciar la injusticia el pecado lo que no es de Dios anunciar la gracia el amor todo aquello que es de Dios verdad y que a Dios le le gusta le gusta dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados nada dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia miren cuántas veces a los que somos conductores manejamos un auto donde quiera en cualquier país de este gran planeta tierra aquí en los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos en Europa Asia donde quiera donde quiera cuántas veces esta bienaventuranza la podemos aprovechar porque alguien nos cortó y nos se tiró para el lado y por poco me da o me dio que se yo a uy digo porque yo he caído en esto también lo digo también hay que ser honesto a veces le gritan unas palabrotas que miren 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 que sobrepasan el espacio donde puede llegar la cámara sobrepasan ese espacio ¿verdad? ya no ve mi hermano se pasó se pasó de largo ¿verdad? entonces pues claro esta es una forma quizás de cultivar esta bienaventuranza la misericordia recuerden que en el Padre Nuestro mis queridos hermanos decimos perdónanos perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden que sucede esta esa esa frase esa línea de la oración del Padre Nuestro está íntimamente relacionada con la misericordia mis queridos hermanos ¿verdad? porque porque la misericordia se vuelve por así decirlo la cápsula para nosotros perdonar se vuelve esa cápsula para nosotros perdonar dichos a los limpios de corazón wow wow cuántas cosas ensucian nuestra memoria nuestro nuestro entendimiento nuestro mente nuestro corazón limpios de corazón Señor hazme limpio de corazón hoy y ese y lo podemos utilizar como Señor yo quiero ser limpio de corazón o Señor hoy quiero ser más limpio de corazón y nos dice porque verán a Dios esta hermanos y todas las bienaventurancias son indispensables pero esta es una bienaventurancia sumamente indispensable para la salvación ok para la salvación dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios miren yo fui militar por un buen tiempo muchos de ustedes lo saben y cuando en la misa por ejemplo en la misa la parte que la paz les dejo la paz no como la da el mundo sino como yo se las doy verdad parafraseando mire yo he podido comprobar estar presente en un tratado de paz verdad y nunca nunca se asemeja y y yo he experimentado la paz de Dios y nunca se asemeja a la paz que nos da el Señor verdad por eso es que la paz verdad esa esa parte de la sagrada Eucaristía la paz les dejo cuando salimos de la mesa nos vamos con esa paz esa paz continúa porque se supone que continúe esa paz en nosotros y más aún inspiramos a otros para que vivan también en esa paz verdad son partes son preguntas que nos podemos hacer verdad dichos a los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de Dios me van a criticar me van a quemar como dicen allá en mi barrio me van a quemar literalmente casi la lengua decía Santa Teresa de Jesús es la loca de la casa verdad si con la lengua podemos decir la verdad la justicia con la lengua lamentablemente también podemos decir lo contrario verdad entonces termina el señor dichosos ustedes cuando los injurien los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía por causa del señor yo no sé por qué tú eres católico porque tú haces esto porque tú haces esto otro a mí me lo han dicho a mí me lo han dicho y sabe que yo digo brother yo soy católico porque estoy trabajando con eso para eso soy católico yo sé que yo tengo todo eso pero estoy trabajando y dios me está ayudando a salir de todo eso verdad alegresen y salten en contexto porque su premio será grande en el cielo como dice San Pablo he recorrido la meta ya he llegado a la meta así que ahora que nos toca recibir la corona la corona de la salvación la corona de la redención pero esto es algo hermanos que tenemos que ir trabajando día a día esto no se puede quedar aquí hoy y ya y mañana se me olvidó no 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 esto es disciplina el cristiano tiene que vivir con disciplina con oración con sacramentos verdad pues pidamos a maría la virgen la madre de las bienaventuranzas madre la mujer bienaventurada por excelencia que ella ore e interceda por cada uno de nosotros mis queridos hermanos así que y les damos las gracias por darse este tiempo le pedimos que compartas este vídeo y otros todos los vídeos que realizamos verdad a déjanos saber tus inquietudes tus necesidades de oración todos los si tienes alguna duda también te podemos ayudar a salir de esa duda así que no las puedes dejar hacer eh yo soy por eh servidor de catolic.net ahí tengo mi consultoría del catolic.net en las áreas de catequesis pastoral hispana en los eeuu así que mi gente un millón de gracias pues nos despedimos con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén cuídense Dios me los bendiga gracias